Así estaba, así estaba No, como que no soy Claro, ya se rompe ¡No mames! Es más fruto que el vecino casi rompe todo Me imagino Se escucha esta broma ¡No! No, 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 no Es que no frío ¡Mira! ¡Ay, de veras! Literalmente tiene la piel erizada Las gays En ese momento en persona No, no, no Disfrútalo, disfrútalo Yo estaría llorando, obviamente Siento esa sensación ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy Ella es Noe Y estamos en un nuevo video para el canal ¡Venga! Ahora celebremos Que estamos todos vivos Damas y caballeros Sean todos bienvenidos Bueno, chicos Hoy voy a estar reaccionando Un video que mandaron por Instagram Que fue el seguidor Brian Basquez Me dijo Tienes que ver esto Es un común documental Un corto de Pues el campeón del mundo Obviamente Argentina Se llama En el cielo Lo podemos ver Supongo que refiriéndose A la canción de apoyo que tenían Este... Así que nada, chicos Vamos a reaccionar este video No es que sea muy larga Chicos, sigo pidiendo apoyo Para la Sisha Gamer Para los que quieran apoyar O la Sisha en sí Pues le puse Gamer Porque se ve más Nice, supongo Pero para la Sisha, chicos Recuerden que al final Van a estar saliendo Los saludos de las personas Que han donado Y a los que son miembros del canal También van a salir al final Así que esperen ahí Su saludito, chicos Gracias de todo cariño A cada uno De los que ha donado Aunque sea poquito Así que nada, chicos Vamos a comenzar con esta reaccioncita A disfrutarla Y pues... Venga Venga, chicos Debo de aquí la reacción Vamos a disfrutarla Dice En el cielo Lo podemos ver Hay una hermosa historia Que dice que El color de la bandera Es por el cielo Pero Belgrano En sus cartas Dijo que el color de la bandera Proviene por el color de la jarapela Y a su vez Dijo que el color de la jarapela Proviene por el manto de la Virgen Gracias a ella Tenemos estos colores Muy bien Muy bien Super Es penito ¡Suscríbete al canal! 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 El partido me lo he visto con delay ¿Escuchabas primero los gritos y luego el resultado? ¡Uy, salamín! Y del cielo lo podemos ver Con el viejo y con la tota Alientándolo a Lionel Ah, la de María, ¿no? Está Ahí para mí ya estaba todo resuelto, chicos, para mí Es que se veía un partido de Argentina haciendo impecable en todo lo que hacía Claro ¿Sabes si que los dos más referentes de la selección que ya habían estado en muchos recorridos como eran Messi y Di María Eran los que te estaban dando el título O sea, personas que realmente que, si bien se lo merecen todos en el cuadro Porque hicieron su trabajo llegar Creo que el merecimiento más grande también era para ellos dos Porque ya lo habían luchado bastante, bastante, bastante Estuvieron en la fila, estuvieron a punto Y no podían llegar a una final Los dos más referentes, los dos más viejos Se podrían decir de la selección en ese momento Creo que eran los que quedaban de la selección vieja Solamente ellos dos Si acaso también Sí, alguno, pero no tanto como ellos Pero ya son los que más Creo que Messi y Di María llevan los mismos mundiales Más o menos, sí O alguno llevará uno más y uno menos Pero creo que era los que más referentes Y le estaban dando la copa literalmente ya al país Quehorita Sí ¡Es t staring a todos! ¡Vijaos! ¡Vijos! ¡V знаетís! ¡Vijaos! ah no me pasa de macalister entre tiempos gracias a la marca a bajar un poco los nervios te das un medio tiempo ahí pateando la bolita para relajar el ki yo me acuerdo que te llamé y te dije no doy más claro claro si recuerdo justo justo me llamó cuando yo estaba haciendo la reacción porque era medio tiempo yo cuando estábamos hablando ahí pero ya pues comenzamos pero si estaba yo tenía el corazón me acuerdo que lo ha acelerado de más estaba nervioso pues a la vez porque yo ya lo sentía yo ya lo sentía campeones ahí comprendí cuando dijeron que no hay que confiarse segundo tiempo y empieza el el diluvio diría yo a la mosca comió o sea literalmente en lugar de que la de que la la espalda la grabo dice bueno tome obviamente 18 de diciembre navideña la cosa que no se le decían 5 aganía después se fue y moría muchas gracias muchas gracias otra cuña muchas gracias pero y empezó lo feo Antes de que dispare No sé si lo estabas viendo Pero no sé, a mí me pasa Ya pasó todo ese tiempo Pero estoy viviendo el momento Y me acuerdo como que Tengo como un flashback Y la sensación de mi cuerpo Se vuelve a sentir como en ese momento Porque siento ansiedad ahorita Aunque no, pues ya pasó Ya sé todo lo que sucedió Pero siento la ansiedad de ese momento Y recordar que wow, estuvimos Yo tengo vertigo Claro, da un poco de todo El divino se tiró para el lugar Pero no la alcanzó Alcanzó bien, pero Ya cuando vi el 2 a 1 Pero ese no fue el juego de los 90 ¿Cómo? Ese gol fue después de los 90 Sí, claro Ya el partido yo decía Bueno, se queda 2-1 así Claro Y ya se terminaban Yo no quería tiempos extra Yo tampoco Pero no había una manera más épica de llegar Que se hiciera todo lo que pasó Yo creo que en ese momento En ese momento yo estaba así como de No mames, no me la creo No mames, no me la creo Estos suplementarios Ay, mi perrito Ahí está Cristina Con Cristina a 12 metros Yo también estaba como de Fue, no fue, no fue Recuerdo ese Porque la toma no se prestaba Para el momento Yo no sabía que había marcado Yo creía que fuera el lugar Estaba así de ¿Qué marcó? Así estaba, así estaba Claro Y yo de repente ¡No mames! Yo también estaba así ¿Fue el lugar? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, por favor Que sea gol No sabía que se venía otro gol todavía No, yo estaba como que Sí, vamos Una Si no viste mi reacción del partido Y de nuevo Y llegué a este video Ve a verla Aleta que me dieron ganas de verla Otra vez esa reacción que hice yo Me veo yo solo A lo mejor es un poco narcisista Ah, al partido Pero los disfruto El partido ese de la final Lo tengo ahí Vayan a verlo chicos Escuda, esto Una pesadilla de grabón Es más corto que mi vecino Casi rompe todo Me imagino Yo escuché el caprón ¡No! ¡No! ¡Vamos, Dibu! ¡Va a pegarle Mbappé! ¡La Argentina no merece el empate de Francia! ¡Le va a pegarle Mbappé! ¡Vamos, Dibu! ¡Ay, de veras! Literalmente tiene la piel erizada La trae Es que sí Se siente como en ese momento Se siente como en ese momento En ese momento ¡Vamos, Dibu! 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 ¡No! Y se lo tiró para el mismo lado Pero al Dibu Se la aventó para otro Una pesadilla, ¿no? ¡Esa, el Dibu no mames! ¡Esa, el Dibu no mames! Yo me acuerdo que la vi Que fue de maestro Literalmente Estuvo ahí la copa Ahí la tenía ya Francia ¡Era Francia! ¡Era Francia! Y la sacó ahí Penales Los famosísimos Y dichosos Que alguien quería Pero llegaron ¡Esa no quería! Porque tenía como frase En el Dibu Ahí la para el Dibu ¡Oh, cuando le pegó! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! A los penales Sí, Francia Malísimo Obviamente el Dibu Esto es su trabajo O sea, el Dibu es Él le rompe Ahí está Montiel Tomando la distancia La Argentina A ganar La Argentina A ganar Montiel Yo tenía el corazón En ese momento Sí ¡Yo también! Me acuerdo que me bombeaba Montiel tiró ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Y por fin un poco de justicia! ¡Bendito seas de cierto! ¡Si nos acercaste los dioses! ¡Todos los dioses de Oriente! ¡Para que hicieran este acto tan justo! Se lo merecían, ¿eh? No lo merecían, ¿eh? No lo merecían, ¿eh? No lo merecían, ¿eh? Esa final Sí se la merecían Sufrida, sufrida Bien por ti, por Argentina ¡Felicidades! ¡No se levanten nunca, muchachos! Ojalá, mira, yo estaba con Simona así también Y obviamente por todos los que pudieron disfrutar este momento ¡Felicidades! ¡Felicidades! Cosas que algunos a lo mejor no vuelven a vivir en su vida ¡Felicidades! 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 Yo estaba abrazada con Simona y saltando Y te llamé y te mandé un audio, ¿te acuerdas? ¡Claro! Llorando me lo mandaste Me mandé un audio Estaba... Estaba llorando Estaba... Él me dijo ¡Nos somos campeones! Y no, yo me acuerdo ese momento Porque como le digo Ella a mí me habló Este... No nos conocíamos en ese momento en persona No, no, no Disfrútalo, disfrútalo Y yo estaría llorando, obviamente Siento esa sensación No lloro, pero... ¡Disfrutalo! Le entiendo más a llorar ¡Disfrutalo! Me me caen los huevos Todos juntos Tengo que cambiar el pañal El pañal, dices Ah sí, me acuerdo que te llamé ¡Claro! Apenas Te mandé un audio Primero Mi hermano me llamó llorando ¿Un momento es único? Sí O sea, es como un... Una pelota te puede dar tanta felicidad, ¿sabes? Un equipo 22 jugadores Un técnico Te pueden hacer la La diferencia de un día muy malo Un año muy malo Te lo vuelven un año único Ya no te importa nada más Que esto Y por la gente que realmente ama el deporte Gente que Sueña poder jugar profesionalmente Y nunca puede O así Y lo ama realmente el deporte Lo disfrutas tanto No pude estar en ese momento yo aquí Tendría que haber estado Claro Pero bueno Son cosas que No se puede elegir Claro No puede disfrutar de ese momento Pero así estaba seguramente Yo hubiera estado ahí Celebrando junto con ustedes Obviamente Algo loquísimo Y hubiera estado junto con ustedes Hubiera disfrutado Obviamente Me hubiera puesto la La camisa con todo el orgullo Cuando me la pongo Porque la aporto con orgullo Y me la pongo Y la disfruto Y salgo a la calle Aquí en Argentina con ella Y El otro día fuimos a ver Lo de unos dentes Y me dice El vendedor Yo llevaba la de Argentina Y me dice ¿Por qué trae la Argentina Así desde México? Y luego le digo nomás Por el cariño Por eso traigo la de Argentina Por el cariño Así me dijo Porque yo llegué Para preguntar Y pues oyó el acento Y una vez que vengo de México Y yo traía en ese día La casaca La casaca de Argentina La de la campeona De las tres estrellas Y me dice ¿Por qué la traía? Que soy mexicano Y le digo Por el cariño Por el cariño Que le tengo al país Es que todo el mundo Estaba a los felices Ese día Ya lo recuerdo Pues es que Es lo bonito de un mundial Y a los que les gusta el fútbol Y que representa un país Que ya no es Ni Boca Ni River Ni Racing Ni Independiente Sino que es Tu país completo Todos en unidad Juntos Hinchando por un solo Por un solo equipo Por las personas O sea Ahí la única Creo que la única unión Más grande Que pueda tener un país Es esa Futbolísticamente hablando No te va a unir nada Ni la religión Ni la política Solamente el fútbol Porque en el fútbol No hay religión En el fútbol No hay política En el fútbol No hay Ningún tipo de De diferencia Ni color Ni nada Ni dinero Ni pobreza Ni todo lo que conlleva El rico celebra Con el pobre Es la única manera Que te unes Ahí Que ¿Sabes? Me fui caminando Viste de Boedo Hasta la casa de mi viejo Porque no tenía como llegar Entonces Toda la gente Saludando O sea No sé que iba a haber Mucho Pero no Había más de celebración Que otra cosa El que prometió Su promesa Tuve que cumplir Claro Hace calor Viste Ventilador Está apagado Pero Sí, pero Vale Que No sé Es lindo Es lindo Es lindo ver cuando tu país está feliz Claro Un país tan unido A hacer un Volverse una unidad Literalmente Era una unidad Claro que eso se aprecia Porque eso Es muy bonito Eso quisiera uno que fuera en todos los aspectos Siempre Estar unidos En todos los aspectos Obviamente No es así el mundo Pero mínimo el fútbol Te da esa oportunidad De que Una alegría Claro Una alegría Y de compartirlo Y disfrutarlo todos Como país Literalmente como país Es a lo que me refiero De que el fútbol Hace ese tipo de De magia Que a veces no hace Ningún otro deporte O O ningún otro tipo De cuestión en la vida Que te una tanto Claro Por lo menos Yo he vivido un mundial Ganado O sea tú Tú ya tienes de decir Que te tocó Ver a tu país Como dije yo Dificilmente creo que Me toca ver al mío Menos que algo Muy extraordinario pase Pero Bueno Tuve la oportunidad De ver a un Campeón A un país Que aprecio mucho Que considero Como he dicho Mi segunda casa Hoy viviendo en ella Así que Para mí También fue una tremenda Tremenda joya Disfrutar este Este momento Bueno pues Un video Muy muy épico La música también Muy buena Y bueno chicos De ahí que el video Recordar es vivir Chicos Literalmente Recordar esos momentos Te vuelven a ese A ese punto De a mí De ansiedad Que me daba De alegría Llanto en el caso De Noemí Que obviamente Yo la entiendo Porque Es su país Es su Espero que ella Yo siempre he pensado Que a mí me gusta Unificar más que Dividir Así que Espero también un día Ella cuando esté en México También se va a apreciar Lo de México Y también sienta Como lo que yo Siento por ustedes Por su país Por su gente Por las personas Ella sienta Por el mío Y en lugar De rivalizar Qué país es mejor Uno al otro O por qué Uno es mejor Al otro Sino unirlo Y hacer Las dos cosas De hacerlo Lo mejor de ella Y lo mejor de lo mío Y hacer algo más grande Así siempre pienso yo Hay mi forma de ver Mi forma de pensar Y con cualquier otro país En este caso Yo soy Argentina Pero quien haya sido Y otros compañeros Para mí es una tremenda joya Que todos tuvieran unidos Latinoamérica Como una unidad No va a pasar Pero me gustaría En su momento Y nada chicos De ahí quedó este videíto Este hermoso recuerdo Este El siguiente mundial Puede ser México Así que Quizás posiblemente Pueda estar yo allá Para ver y disfrutar Algún partido de Argentina En algún estadio En México Esperemos tenga también Un buen resultado Argentina En el país Y también México Por qué no Obviamente Romper algunos cuantos Fantasmas Y ya llegar a Convertirnos en una selección Un poquito más Poderosa en los mundiales Y nada chicos Suscríbete al canal Regálame un like Dejame un comentario Ativa la campanita Sígueme en Instagram Lígense en la parte de abajo Chicos Denle mucho like Mucho amor Y recuerden que Ahorita que termine de hablar Van a salir los donadores Así que muchas gracias chicos A los que han donado Para poder comprar la silla Y nos vemos Y chau chau Adiós Chau chau Chau